Licenciada Berta, Alicia Mata, directora del Instituto Choloma. Licenciada, hoy se inaugura la segunda etapa de este instituto, sin duda alguna, creo que hay mucho contratamiento en usted. Así es, imagínese usted, en un año, en un año hemos cambiado totalmente nuestra vida y la vida de los estudiantes de esta zona. Es increíble cómo Dios ha bendecido a esta comunidad. Hace unos pocos días atrás hablaba con uno de los maestros y me decía que se había incrementado el número de alumnos y lo medíamos conforme a lo que se tenía ahí en el centro. Así es, el doble, papá. Allá teníamos 300 estudiantes y aquí matriculamos 600 y porque cerramos ya el cupo, no porque nos quedaron muy apretadas las aulas. ¿Significa que para este próximo año, con esta ampliación, va a subir el número de inscritos? Esto depende también del compromiso que tenga Secretaría de Educación con nosotros, ¿verdad? Porque este año nos prometieron los profesores y hasta el mes de mayo lograron resolvernos la problemática. Entonces, esperamos que el próximo año sea más rápido. Ahora bien, ahora ya se le apuesta no solo a un colegio normal, sino a un politécnico. Así es, en el futuro este colegio está proyectado como el Instituto Politécnico Choloma. ¿Hay politécnicos en nuestro alrededor, aquí en nuestro entorno, licenciada? ¿San Pedro, Cortés, Lima? En San Pedro Sula es el que tenemos nosotros como base, que es el Instituto... ¿El Instituto? No, es el Instituto... ¿Hay uno por ahí? Hay uno, sí, pero el grande es el Intay. ¿El Intay? El Intay. Entonces, nuestra proyección es hacer un nuevo Intay aquí en el municipio de Choloma. Ahora, ¿qué rápido con este apoyo, esta alianza de Cepudo, la municipalidad, se han obtenido estos logros? Logros que en su momento se veían bien lejanos, licenciada. Así es, nosotros cuando dijeron vamos a construir, la verdad yo creí que era como siempre nos decían, ¿verdad? Y que no iba a ser realidad. Cuando estamos en tres meses, ya está construida la primera etapa. Y luego, ahorita, ¿verdad? Estamos inaugurando la segunda etapa y esperamos seguir creciendo para beneficio de nuestra querida Choloma. Sí, hay contentamiento, pero hay mucho por hacer. Aún falta un cerco perimetral y se ha hecho el compromiso por parte de las autoridades de Cepudo, también de los talleres. Sí, lo primero que tenemos es la delimitación del terreno, porque nosotros deseamos ser los propietarios de todo este terreno que está aquí enfrente y queremos comprometer a nuestro señor alcalde para que no nos quede como los colegios, como el Manuel Pagán y el Cristo Rey, que han quedado sin área verde debido a que no caben. Nosotros queremos que en el futuro, ¿verdad?, este colegio crezca y que tenga suficiente terreno. Bueno, estamos pidiendo, ¿verdad?, a la comunidad que nos apoye, porque todo este terreno que ve usted aquí, que necesitamos que sea nuestro. Ahora bien, hay bastante satisfacción de parte de los padres de familia de aquí, de la zona de Quebrada Seca, con el nivel educativo que se imparte en el centro y la disciplina que se tiene. Hay bastante satisfacción de parte de los padres. Así es, a pesar de las carencias que hemos tenido, el padre de familia ha mostrado su apoyo. Incluso han dado una aportación, ¿verdad?, en este año para que podamos funcionar al 100. ¿Los maestros ya tienen sus plazas o aún faltan plazas de los maestros? Como a nivel departamental no hay concursos, estamos con interinatos. Tenemos alrededor de seis interinatos que no se pueden legalizar debido a que no ha habido concursos a nivel del departamento. ¿Son prestados? No, ellos solamente tienen que estar siendo nombrados sin vacaciones. No tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a catorceavos porque les están quitando cada rato los nombramientos. O sea, solo los nombran por un mes, luego los vuelven a nombrar por dos meses y así están de manera de no pagarle prestaciones. Es una problemática bastante seria, ¿verdad?, que puede afectar la enseñanza de la salud. Los derechos de los docentes son violentados. Ahora, ¿y es un instituto que va en crecimiento? Sí, no me quejo. Este año ha sido de bendición y yo le invito, ¿verdad?, a la comunidad de Choloma que venga a ver su colegio, porque este colegio es del municipio. Tenemos un nombre, ¿verdad?, que levantar, que nosotros tenemos el apoyo de nuestro alcalde, gracias a Dios. Y se pudo, ¿verdad?, que es una organización que ha venido a ayudar grandemente a las comunidades pobres. ¿Por qué? En esta zona, si hablamos desde el Rondón de Alfredo, Vijao, Río Blanquito, es el único colegio que está aquí y es al que pueden acercarse todas esas personas, ¿no?, que en otros tiempos viajaban a San Pedro o hasta Choloma Centro. Y también un mensaje a los padres de familia, que matriculen a sus hijos en secundaria, porque tenemos un fenómeno de 30.000 niños que salen o regresan de sexto grado, no se matriculan más que 17.000 en secundaria. Tenemos un déficit ahí, ¿dónde están los demás niños, verdad? No queremos que nos asalten a la vuelta de la esquina, que vengan a estudiar. Ya como politécnico, ¿qué le apuestan? ¿Costura, inglés, qué más? Ahorita, costura, inglés son aditivos o adicionales a lo que es ciclo común. Sí, pero lo que aspiramos nosotros es tener múltiples bachilleratos, que el alumno tenga dónde escoger y la carrera que ellos desean, ¿verdad?, para su futuro. Bueno, contenta, licenciada, con esta inauguración. Mucho, y yo los invito a ustedes para que disfruten también con nosotros. Gracias.